Hola, ¿qué tal? Moral Manastari, nuevamente Miguel contigo respondiendo a tu pregunta, diciendo ¿qué es el amor para ti? En este caso, para mí. Bueno, y como puedes ver, hay muchos corazoncitos aquí al lado mío en estos momentos y detrás mío. Hola, ¿qué tal? Saludos. Ok, ya, ya, ya. Bueno, en fin, esta canción, tengo la guitarra mía para que la veas. Quiero dedicarte a esta canción, cantarte a esta canción. La canción, pues, la canta José Luis Perales, y se trata sobre el amor. Y esta es mi respuesta, cantándote la canción de José Luis Perales, El Amor. Espero que la disfrutes y espero que tú me respondas a esto, ¿ok? Y dice así, es una canción, una de mis favoritas. Y dice así. Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar o inventar un lugar al sur para la libertad. Conocer el principio y el fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor, es la entrega sin límites, es la disculpa sin límites, sin límites. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene ni día ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti, y luego despertar. O pintar de color la luz y hacer dulce la sal. Ser profeta doy por venir, romper el aire, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor, es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. El amor, es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta, ni se irrita, no, no pide nada. No es egoísta, no, no pide nada. Espero que la disfruten.